Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Y esta vez os traigo un video Chicos, madre mía, que locura lo que acabo de encontrar chicos Antes de nada, recordaros que en la descripción tenéis un sorteazo de 50€ como en cada vídeo chicos Así que nada, el ganador del anterior sorteo es JuanMarín He contactado con él por Instagram, vale chicos, así que nada Ese sorteo ya está dado, así que tenéis un activo, así que rápido, participad, que es muy sencillo Vale chicos, tenemos algo muy especial He conseguido un número de teléfono, y no un número cualquiera He conseguido el número de teléfono de Iron Man, de Tony Stark, vale chicos ¿Cómo es esto? ¿Vale? Estaba yo pues por Youtube buscando vídeos tal cual Aquello que te aburres a las 6 de la mañana, ya sabéis vosotros Y de repente me salió este vídeo, que es que os lo voy a poner ahora mismo en pantalla, es que es una locura Y como veis chicos, supuestamente llama a Iron Man, que locurón chicos, que locurón O sea, no me lo podía creer, y bueno chicos, tenía que llamar Como no, iba a ser de otra manera, iba a llamar en vídeo chicos, con vosotros No sé que este vídeo va a ser breve chicos, no sé que me va a contestar, si realmente me va a contestar Tony Stark o realmente me va a contestar nadie, ¿sabes? Es un número de Estados Unidos, así que os lo dejaré en la descripción No recomiendo, no recomiendo que llaméis, porque seguramente os cobren O sea, no seáis tontos, vale chicos, no llaméis, yo llamo pues para hacer el vídeo Y por curiosidad básicamente, y bueno, voy allá chicos, porque la verdad es que tengo miedo Y es que tengo aquí el número, y vamos a llamar ahora mismo chicos, es que Tengo miedo eh chicos, tengo miedo, no sé que puede deparar este número No sé que pueda ser, no sé que misterio habrá en este número Pero es que vamos allá Vale chicos, lo tengo, música épica dentro chicos Y vamos a llamar, como veis Pon aquí los cargos chicos, a ver si carga Bueno, es igual, no carga chicos Al tabo dentro, mirad ahí tenéis el número, es un número raro de Estados Unidos Vale chicos, pero como no podía ser de otra manera Vamos a ir a conquistar las industrias de Star chicos Antes de llamar a Iron Man Así que nada chicos, espero que os mole el vídeo Espero que conquistemos y consigamos los guantes de Iron Man Que tenéis por aquí chicos Y el Ultra Rayo chicos, a ver si lo conseguimos conquistar aquí en Fortnite Porque ya sabéis chicos, que este vídeo no es simplemente llamando a Iron Man Chavales, mucho hype, lo tenéis al final del vídeo la llamada Pero antes chicos, vamos a intentar ganar esta partida en Fortnite Battle Royale No sé qué pasará, una oportunidad chicos Ya me entiendo Ojo a Iron Man, ojo a Iron Man Madre mía la que me ha dado Iron Man chicos Vámonos, vámonos Eh, madre mía, estoy jodido Estoy jodido Estoy muy jodido Madre de Dios, lo que me ha dado Iron Man chicos Cuando lo llame le diré que no me dé tanto tío Vale chicos, a ponernos vendajes Vamos allá, vamos allá ¿Qué pasará? Corre, 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 corre ¿Pero qué es ese tiro tío? Jesucristo me ha matado Oh vaya gallo Pues nada chicos, vamos a llamar ya Iron Man porque estoy nervioso Me cago en todo tío Joder, siempre igual tío Siempre me matan en este juego Siempre ¿Hola? What the fuck ¿Qué acaba de pasar? ¿Era la voz de Tony Stark en inglés chicos? Madre mía ¿Era la voz de Iron Man? Vale, me acabo de rayar mazos chicos No sé que ha sido eso Madre del amor hermoso ¿Era la voz de Iron Man? Dios mío chicos No sé que me ha dicho Porque la verdad es que mi inglés No es muy manejable ¿Vale? No sé que me habrá dicho Me ha dicho que visite la tienda de Tony Stark.com No sé qué chicos Pero increíble lo que acaba de pasar chicos O sea Podéis llamar a Tony Stark Y os contesta él mismo O sea es un número verídico Hace una llamada verídica a Estados Unidos Chicos no sé que número sea Si será alguna tienda o algo Pero vaya locura No me lo acabo de creer chicos Que he estado hablando con Iron Man durante 15 segundos Que dura tío O sea estoy Estoy Me ha dejado Me ha dejado mal cuerpo tío No me lo creía Creo que iba a llamar ahí Me iba a salir alguien con una broma O no iba a existir el número Pues nada chicos Es que espero que os haya molado este vídeo Chicos me he quedado muy loco No sé si os habrá molado chicos Ya sabéis Si queréis podéis llamar Os hacéis cargo vosotros De esa llamada Así que tener cuidado Y si alguien descubre algo más Me lo podéis dejar en los comentarios De todas maneras Investigar un poco Y a continuación ¿Vale? Os voy a intentar dejar Alguna imagen Sobre a qué se relaciona Este número de teléfono Así que nada Un saludo a todos chicos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós